Abrió la tapa, entró mucha crema, adiós, nos vemos mañana. Ya regresaremos con más EXCEN. La, 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 la. Soy Faustito y te presento Menta Colgate triple acción. Protección, blancura y frescura. Protección de larga duración. Antiecaries con flúor. Nuevamente a Colgate, triple acción Nunca he usado tu crema aclara Hola, ¿está? ¿Aquí está? ¿Se llama? ¿Ya no ha solucionado? ¿Te crees sobre el hueso? ¿Estás solo usando su crema aclara? Oye, no me gusta ¡Está! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? Ahí estoy No me gusta Hoy, aquí, solo por AXN Te viene el especial del parque de Freeform con aventuras tenisfermen ¡A ver! Las aventuras te aclara Vamos a hacernos solitarios aclara Sí, Footworks ¡Verdad de la brilla! Buenas noches, Iniveamén Yo apago la luz Sí, porque ya es de noche Vamos a dormir El parque de Freeform Pronto Solo por Freeform y AXN ¡Verdad de la brilla! 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 ¡Verdad de la brilla!